¡Hasta una jubia! ¡Vamos Gonzalo! ¡Con Gonzalo Chura! ¡Oiga que rico! Y nuevamente ¡Vamos Gonzalo Chura! ¡Dale! Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender Que hay una vaga envenenada aquí en mi pecho El mal está hecho, ahora sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo, fui el motivo de tu llanto Queriendote tanto, pues te amo Te amo, te amo, soy un idiota y te perdí Pero te amo Y para que nunca te olvides Hoy no sirve de nada Hoy no sirve de nada No es pregón Sé que otro amor encontrarás, que te dé luz, que te dé paz, que te dé todo lo que yo no pude darte Quisiera abrazarte, pero sé que no merezco tu perdón, que lastime tu corazón Y hoy naufrague en este mar de tu abandono Y yo me perdono Y te amo, te amo, soy un idiota y te perdí Pero te amo, te amo, soy un idiota y te perdí Pero te amo Te amo, te amo, soy un idiota y te perdí Pero te amo, te amo, te amo Y yo me諒, soy un idiota y te perdí Pero te amo